Asambleísta Paco Velasco. Tengo una presentación, señor presidente. Que tengan la movilidad de apagar, de bajar la intensidad de las luces. Compañeros y compañeras, aquí el tema es entre el viejo Estado en el cual participaron los que ahora se dicen defensores del proletariado, de los campesinos y de los radicales de izquierda. Yo voy a mostrar ahora, compañeros y compañeras, los que votaron por la AGD, por la creación de la AGD. ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde estuvieron los representantes del socialismo revolucionario radical en el momento de votar por la AGD? Miren, en contra, votaron a favor, señor. El representante Rodríguez del MPD votó a favor. Le voy a mostrar cómo votaron a favor. Miren, compañeros y compañeras asambleístas, ¿qué fue la AGD? Tenga la movilidad de bajar un poco más de intensidad de las luces. Tenga la movilidad. Déjeme hablar, señor, yo deje a usted hablar. Aprenda a oír, vos ingleros, aprenda a oír. Así como habla el que dice lo que quiere, el que dice lo que quiere oye lo que no quiere. Cállese, deje hablar. Cállate, cállate. Deja hablar, deja hablar, cállate. A ver, un momento, le daré en su momento. Usted ha hablado 10 minutos contra la bancada del país y nadie le ha gritado. Le daré en su momento el punto de información. La AGD nació. Haga el favor de hacer silencio, no le doy el punto de información. La AGD nació. Escuche primero, escuche y le doy el punto de información. Déjele hablar al asambleísta de Velasco. La AGD nació. La AGD nació. Quítenle el subrayado, por favor. La AGD nació y no le dieron coactiva. Cuando declararon la protección de depósitos, la declararon sin límites de monto. Y Ecuador es un país que tiene pobreza y responder hasta el último centavo. No, no se puede en ninguna parte. Eso lo declaró el expresidente Gustavo Nuevo Abejarano, después de la creación de la AGD. Con el dolor del alma, yo tengo que decir que votó el MPD y Pachacuti por la disposición cuadragésima segunda, el doctor Julio César Trujillo. Voy a mostrar los nombres. Voy a mostrar los nombres de los que votaron por la creación de la Constitución del 98 y la disposición cuadragésima segunda. Sin límite, como ocurre en cualquier lugar del mundo, donde le garantizan desde luego a los cuentahorristas, a los cuentacorrentistas, desde luego que le garantizan. Pero en los países ricos dicen hasta 10 mil dólares, hasta 20 mil dólares. Ya van a ver ustedes la disposición. ¿Cuándo comenzó la crisis del filambanco? Por si acaso, comenzó en enero de 1998. Ya sabían los asambleístas de San Gorkí lo que se venía y por lo tanto tenían que hacer que el Estado cargue con el robo más grande que ha ocurrido en la historia de este país, el robo más grande, el robo de las ciudadanas. Los revolucionarios votaron a favor de esta disposición 42, a favor incluido el doctor Julio César Trujillo. Ese es el Estado que añoran. Por eso les duele ahora que haya otro modo distinto de construir el país y desde luego que pueden haber raterías y rapacerías de comisaría. Desde luego no lo niego, no lo niego, puede haber, pero lo que ocurrió poner al servicio del Estado el conjunto de las finanzas públicas al servicio de cuatro familias de banqueros, eso no ha ocurrido en este gobierno, eso no ha ocurrido. Y repito, pudiera haber raterías y rapacerías de comisaría que tienen que ser juzgadas, con todo el rigor de la ley. Pero poner, ponga el PowerPoint por favor, la Constitución Política de la República del Ecuador en 1998, la Asamblea Nacional Constituyente exhibe el presente Constitución Política de la República del Ecuador, el pueblo del Ecuador, hace 42, miren esto, lo que votaron el doctor Julio César Trujillo, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador, o sea, el Estado, o sea, platos de los pobres, los que se dicen defender la educación, plata de los niños, de las niñas, de la educación, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras sin límite, o sea, créditos, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes sin límite. Por eso la AGD se constituyó en el cómplice del robo bancario. Siguiente, ahí están entre los votantes, pues, Osvaldo Hurtado Larrea, Ernesto Alván Gómez, toda la vieja partidocracia, junta, Víctor Juniors León, José Yerén Olvera, Julio César Trujillo Vázquez, votaron a favor de la disposición 42 que permitía la creación del AGD y, por lo tanto, la segunda parte del robo bancario, porque la primera fue cogerse la plata, los isaías, a través de sus empresas vinculadas. El primer robo y el segundo robo, hacerse, regresa al anterior, hacerse pagar por el Banco Central créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. El segundo robo, ocho mil millones de dólares, diez mil millones de dólares, ese es el robo, ese es el Ecuador que añoran, por eso están enojados. Y si es que el correísmo se hunde, ya pues, vamos a las urnas, en las urnas, vamos, vean ustedes, ese, ese es lo que votaron y para siempre quedarán los nombres y los partidos políticos y las tiendas políticas que votaron por la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos. Muy bien, pasa el siguiente. Compañeros y compañeras, hoy día el Ecuador que añoran es el Ecuador en el cual el Congreso se repartía la pichicorte. Hoy ya se olvidaron también de eso, de cuando se repartieron los revolucionarios. Póngame este juez, póngame este otro juez, hoy ya se olvidaron el Ecuador que añoran. Hoy día, hoy día, vamos a elegir candidatos que recién van a un proceso de calificación. No elegimos a los miembros de la Corte Constitucional. No elegimos. Ese es el Ecuador que añoran. Quítate por favor la... la ley trole. Vamos a la votación. De acuerdo, vamos a la votación. Mociono y me ratifico y apoyo la moción de la compañera Hacienda Godoy. Pero déjenme decirles dos cositas antes. Déjenme decirles dos cositas. ¿Cuál es el Ecuador que aprobó cuando en este Congreso, en la ley trole 1 y ley trole 2 buscaron la financiación pero con recursos públicos querían comprarse las empresas del Estado ni siquiera con inversión privada como ocurrió en otros países norteamericanos. Aquí era con recursos públicos. O sea, no había ninguna inversión en la privatización. Ese es el Ecuador que añoran. Por eso les duele. Repito, hoy día, compañeros y compañeras, de lo que se trata es de elegir a nueve precandidatos de un conjunto universo de 27 entre los cuales habrá que elegir a nueve. De un conjunto universo, ¿cuántos podrá tener el legislativo? No lo sabemos. Lo que creo que me parece fundamental es decir que la contradicción más precisa, la contradicción que les duele y que por eso se niegan a reconocer en este momento político es que se acabaron las ferias del país. Se acabó el festín de la historia. Se acabó el festín del petróleo. Gracias.